Hoy tengo aquí bajo el microscopio la aguja hipodérmica de una jeringa de 10 mililitros y la quiero para mostrarles tres microchips muy comunes que podrían caber a través de ella o que al menos tienen un tamaño similar. El primero es un chip conocido como ADC o convertidor analógico a digital y este se encuentra dentro del encapsulado de prácticamente todos los micrófonos de los teléfonos inteligentes. Sirve para convertir las ondas de sonido que recibe en información numérica que se envía al procesador. El segundo es un filtro de onda superficial o filtro SAW. Es un componente piezoeléctrico que sirve para dejar pasar una frecuencia específica. Se utiliza mucho en sistemas de telecomunicaciones, generalmente en los que trabajan a altas frecuencias. Y el tercero es un regulador de 3 volts, es el más grande y apenas cabe en el hueco. Los chips como estos se encuentran muy fácilmente en dispositivos portátiles, generalmente en los que se cargan mediante USB. A algunas personas les preocupa que les inyecten microchips sin saberlo y aunque en teoría es posible, estos no funcionarán sin una antena o fuente de alimentación. En los chips de identificación, por ejemplo, esta ocupa mucho más espacio que el propio circuito, lo que vuelve muy difícil inyectarlos sin que se noten.